Sarbanegas, él está al frente de lo que será la organización para los años viejos en este año, las comparsas, festividades que se daban normalmente hasta antes de la pandemia, dos años que se quedaron suspendidas por temas de pandemia, el Amistad Club también es parte de los organizadores de este tipo de eventos. Para este año volverán nuevamente las mascaradas, volverán nuevamente los concursos de años viejos, César, buenos días, bienvenido a nuestro medio de comunicación, al presidente de la Amistad Club, coméntenos cómo están los detalles organizativos ya, y quienes quieran estar participando de estas festividades de fin de año, cómo están o qué es lo que deben hacer para entrar al concurso de años viejos, buenos días. Buenos días, Rubén, muchas gracias por la invitación, realmente nosotros estamos contentitos de participar con ustedes, en tan importante medio de comunicación. Felicitaciones por el trabajo que realizan. Sí, Amistad Club y la Unión de Periodistas de la SOI, por más de 45 años desarrollamos estos concursos de años viejos y comparsas, festividades de fin de año. En esta ocasión, diríamos, se vuelve a retomar los concursos porque, como es de conocimiento público, pues dos años no pudimos estar en los barrios, estar en la avenida Huayna Capa, precisamente por el asunto de la pandemia. Sin embargo, en el 2020 sí estuvimos nosotros en los barrios de Cuenca entregando a sus representantes recuerdos conmemorativos conjuntamente con la municipalidad y la Unión de Periodistas de la SOI, además con globos significativos que elevamos al aire, haciendo también homenaje con globos negros a nuestros familiares, a quienes nos dejaron precisamente por el asunto de pandemia. En el 2021 íbamos a hacer un acto parecido porque también fue prohibido, pero un intendente que estaba en ese entonces no nos permitió realizar ese recorrido. Pero fieles a nuestra convicción, nosotros acatamos todas las decisiones que tomen las autoridades y siempre seremos respetuosos de aquello. Ahora vamos a retomar esto y está casi todo listo ya, hoy a las nueve y media de la mañana, conjuntamente con el señor alcalde, lanzaremos estos concursos en la Cruz del Vado, en un acto nada más que significativo, sí, con la presencia de periodistas y autoridades diciendo que estamos otra vez vivos festejando esta posibilidad de sobrevivencia que tenemos luego de semejante pandemia, Rubén. César, ¿cómo va a estar la organización de este año? ¿Cuántos premios se van a entregar? Bueno, nosotros estos concursos no lo hacemos a la voz del carnaval, nosotros tenemos una ordenanza municipal, siempre nosotros nos gusta manifestar lo que acontece, la ordenanza municipal tiene una vigencia de más de 25 años, últimamente reformada hace unos 15, y en esa ordenanza del presupuesto municipal se destinan 30 mil dólares para estos eventos, 22 mil 500 para premios, esto es, por ejemplo, en el concurso de años viejos tenemos 3 mil al primero, 2 mil al segundo, 1 mil 500 al tercer puesto, y tenemos 3, pues, 3 premios de mil para el 4, 5 y 6 ganador. Y asimismo, en el asunto de comparsas, nosotros tenemos por categorías, tenemos la categoría institucional, la categoría comparsas, la infantil y la individual, cada una con sus premios, el primer puesto llevará 4 mil dólares, obviamente más placas de reconocimiento, para el segundo puesto tenemos 3 mil dólares, para el tercer puesto 2 mil dólares, esto en la categoría institucional. En la categoría de comparsas, los premios son 1 mil 500, mil para el segundo puesto y 500 para el tercero en la categoría infantil. Esto es importante, Rubén, nosotros desde hace más o menos unos 5 o 6 años venimos desarrollando, o más bien, permitiendo la participación de instituciones que tienen a niños, o gente que, o familias que quieran participar con niños, porque lo que queremos es que no se pierda esta tradición, eso es lo único que nos anima a nosotros, y es hermoso ver a niños de 3, 4, 5 años que ya participan en estos concursos. Nos encanta ver a instituciones de inicial, esos de inicial tienen de 3 a 4 años, y los niños salen, recuerdo que hace algunos años, cuando había la bronca por la presencia del tranvía, una institución en Ciudad de Cuenca, que tiene a niños de inicial, ridiculizó, para decirle de alguna manera, a la gente del tranvía, y los niños iban sacando la cabeza por la ventana, ese tranvía que habían compuesto. Es decir, todo en fiesta, todo en alegría. Y la categoría, para terminar el asunto de los premios, la categoría 500 para el primero del infantil, y 200 para el segundo puesto de infantil. Y el tercero en la categoría individual, porque hay gente que participa sola, tenemos el primer puesto de 200, y el segundo puesto de 100 dólares, querido Rubén. Los que quieran inscribirse para participar, tanto en un evento como en el otro, el más próximo es para los años viejos. ¿Cómo tienen que hacer? ¿O ya se cerraron las inscripciones? No, para nada. Nosotros hace más o menos unos 15 días ya publicamos a través de nuestra página en Facebook, en la página de Amistad Club, el link para que puedan inscribirse a través de Internet. abren el link y la gente puede encontrar allí el formulario de inscripción prevo y pago de 20 dólares en una cuenta a sí mismo de una institución financiera de acá. Y se inscribe, es decir, inscribimos vía Internet. O también, si en caso quieren hacerlo de forma presencial, nosotros estamos atendiendo en las oficinas de Amistad Club, tanto en el centro cuanto en la sede sur que queda en la parte posterior del parqueadero de Coral Centro. Entendemos que en el tema de la inscripción, ¿tiene algún costo en la inscripción? Deberán también poner el detalle de lo que van a hacer y el tema que van a poner, ¿no? Sí, en el formulario está el tema. Enseguida, cuando se inscribe, nosotros les entregamos el reglamento, por ejemplo, para el concurso de años viejos, obviamente que es libre, sin atentar, desde luego, la moral, las buenas costumbres, la dignidad de las personas, de las instituciones. Y asimismo, tienen en el reglamento del concurso de años viejos, por ejemplo, se tienen que utilizar materiales de fácil combustión. Hace muchos años que prohibimos el uso de acerrilla. Eso ya no se utiliza acá en Cuenca. Asimismo, cada uno de los barrios tiene que obtener los permisos respectivos para uso de suelo, en fin, ese tipo de cosas que normalmente se suele. Ese es un tema medio difícil, Rubén, porque la gente tiene que andar de héroes a pilatos tratando de conseguir todos los premios. Sería lindo que alguien nos ayude para facilitar ese vía crucis que tienen nuestros participantes. Es muy difícil sacar todos los permisos. Sin embargo, lo hacen precisamente con el afán de participar en este concurso, que no lo hacen por los premios, simplemente lo hacen porque son parte de Cuenca, porque el artista, el cuencano es eso, es un artista, el cuencano quiere reírse de lo que ha pasado durante el año y quemarlo. Todas las situaciones que han sucedido durante el año, buenas o malas, eso no importa, y comenzar un año nuevo, no sé si para sufrir otra vez y otra vez al siguiente también para quemar las mismas situaciones. Que no sea para sufrir, César, sino más bien sea para disfrutar. La situación humorística siempre es buena en la ciudad de Cuenca y ojalá que tengamos buenos motivos para cerrar este fin de año y quemar todo lo malo y que venga todo lo bueno para el próximo año. Felicitaciones a la Amistad Club y que les vaya lo de lo mejor, César. Un buen día. Muchas gracias, gracias Rubén y siempre a las órdenes. Invitamos a la gente que participemos, volvamos a vivir con alegría los que sobrevivimos a la pandemia, sigamos viviendo, sigamos haciendo cultura, sigamos viviendo nuestras tradiciones. Un abrazo, Rubén. Gracias a César Banegas, presidente de la Amistad Club. Humorísticamente saldrán un montón de cosas, ¿no? ¿Qué nomás no saldrá para este fin de año? Habrá que ver quién es el o quiénes son los más creativos, qué barrio es el que mejor se ingenia las cosas, ¿no? Escuchábamos por el norte de la ciudad que van a hacer la construcción del nuevo mercado en el sector del Cebollar. Ya se habían inscrito, le van a poner al nuevo mercado. El fallido nuevo mercado, así lo van a llamar. El fallido nuevo mercado. Y hay muchos temas, ¿no? La ilusión que quedó trunca para los cuencanos y que no se pudo efectivizar por las razones que ya son de conocimiento público. Hoy en la mañana indicábamos a la empresa Etapa que la urbanización Machanga, la Ciudadela Kennedy, Redondel de las Cholas de Piedra, no tenían agua y que tenían ya irregularidades que se iban presentando semana, semana, uno, dos días sin agua. Pero ya nos acaban de escribir que por ventaja les han dado el agua. Abrieron las llaves y les dieron el agua ya en la mañana del día de hoy. Esperan de que estas situaciones no se repitan como han estado pasando en las últimas semanas. También hay otro amigo que nos escribe al 0958831648. Y nos dan una sugerencia y de hecho que así mismo es lo que pasa. Entramos ya en etapa electoral. ¿Qué es lo que pasa ya más adelante cuando viene el tema electoral? Cierran la calle Tarqui a la altura del Consejo Nacional Electoral que esto está en la Tarqui entre la Mariscal Lamar y la calle San Uribe. Pobre de la víctima así tenemos que decir pobre de la víctima que tenga que tomar esta vía. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? La Lamar muere muere la Lamar por el tema del tranvía ahí. Usted ya no puede hacer nada más allá de dirección este o este porque muere la vía. Ahí se cierra en la calle Tarqui. Sí se ubican naturalmente. Deberían cerrar más bien en una cuadra más abajo para que no ingresen hacia la Mar porque claro ingresar hacia la izquierda ya no hay ¿cómo? Porque está cerrada la Mar No, pero ya cuando pasa esto cuando pasa esto y se toman los días que deben tomarse porque ya entran en proceso y en modo electoral ¿qué pasa con todo el tráfico vehicular por la zona? Es una barbaridad Carlos es una barbaridad le digo porque me ha tocado vivirlo o sea entrar ahí por accidente sin conocimiento tiene para perder suavemente 40 minutos desesperados sin saber por dónde encontrar salida. Amigos de los comercios suelen decir por ejemplo que cierran hasta la calle Vega Muñoz la calle Tarqui suelen decir que es complicado para ellos porque no tienen el libre tránsito libre tráfico y la gente ya no va por los lugares es complicado es lo que suelen decir amigos que tienen también sus comercios por ese lugar porque se cierra prácticamente y ahí es un caos como bien usted lo dice así se viene y se nos viene ya a corto plazo se va terminando ya diciembre hay que dejar todo lo malo para atrás hay que hacerse una limpia Carlitos el viernes salen ya a la Rotary los que limpian ¿no? claro le vamos a mandar una limpia también aquí en la entrada sur en Arancay también hay esos chamanes que hacen extraordinarias limpias y le soplan le soplan le mandan el ombligo por no decir no no le mandan una soplada de trago asustado con eso se le va todo el susto una pasadita del huevo también no sería malo que le pasen el huevo limpian con cuy negro si es posible limpian el huevo y el rato que revientan el huevo sale chispa sale burbujeante burbujeante acá nomás Rubén en el sector de la 27 de febrero también ah también claro también ahí me imagino que en la feria libre 9 de octubre Rotary varios lugares varios lugares hay que hacerse la limpia para empezar con buenas vibras con buena energía aquí sí con buena energía a pesar de que tenemos cantidad de noticias negativas cantidad de noticias negativas pero tratamos de ser altamente positivos no hay nada que hacer hay que ser positivo sana 7 con 16 hacemos una pausa y retornamos con más información aquí en tu doble somos la voz de los que no tienen voz inicio de espacio publicitario cuando no contratas a un mecánico profesional ahora sí vamos préndete no corras riesgos contrata profesionales las instalaciones eléctricas improvisadas causan accidentes y pueden poner en riesgo tu vida acude a un electricista calificado y utiliza materiales de buena calidad centro sur autorización número 1417 CNE elecciones 2023 ¿Quieren oír cómo mi mami hace como vaca? mamá, mamá ¿sabes cuáles son los productos que hace Nutri? son muchos los productos que hace Nutri además de leche de la más alta calidad Nutri también hace yogur mantequilla avenas quesos néctares son tantos que no puedo mencionarlos todos pero todos son buenísimos Nutri más de 40 años alimentando a las familias ecuatorianas Nutri ahora con nueva imagen ¿Quieres alquilar una cancha sintética de fútbol y racquetbol? un gimnasio funcional y de musculación la gloria escuela formativa de fútbol, baile, ajedrez, taekwondo, box y jiu jitsu la gloria un escenario para eventos deportivos la gloria todo lo que buscaba está en el complejo deportivo la gloria todo nuevo seguro equipos de primera profesionales expertos en cada disciplina y con excelentes precios para todos visítanos en la calle esmeraldas y unidad nacional autorización número mil cuatrocientos ochenta y dos CNE elecciones dos mil veintitrés la unidad médica móvil de la prefectura del cañar brinda atención en medicina odontología y psicología en las comunidades de las veintiséis parroquias del cañar